Hola, bienvenidos a esta sesión del área de análisis. Mi nombre es Sofía Carranza Pérez y yo les voy a presentar la plática Pixar, convexidad, simetría e iteraciones. Lo primero que les voy a presentar es hablar un poquito sobre el cortometraje El juego de Yeri, el cual fue hecho por Pixar Animation Studios y trata sobre un anciano que fue ajedrez contra el mismo en el parque. En esta ocasión no les voy a hablar sobre la historia ni la parte artística del corto, sino más bien sobre la parte técnica, en concreto sobre una técnica de animación que se creó para hacer este cortometraje y que actualmente es indispensable no nada más para la animación en el estudio, sino para técnicas de animación 3D en general, usadas en todas partes. Esta técnica de la que les hablo se llama al algoritmo Kammel-Clark fue escrito por primera vez en el paper Recursively Generated Vis-Plane Surfaces on Arbitrary Topological Meshes por Edwin Kammel y Jim Clark, de quienes lleva el nombre, el algoritmo. Y esa técnica suaviza modelos creados en 3D y así tenemos resultados más visualmente atractivos y fáciles de manipular. Esto es por lo cual la técnica fue muy utilizada en el juego de Yeri y pues permite crear animaciones al nivel de las que crea el estudio desde entonces. Pero este algoritmo no surgió de la nada, sino que fue creado primero el algoritmo como tal, como existe, a partir de las superficies de subdivisión que se crean a partir de las llamadas B-splines o curvas splines y estas son generalizaciones de las curvas de decir, las cuales son muy importantes en el diseño en general, no nada más, en el diseño en 3D. Y bueno, durante el resto de esta charla yo les voy a hablar un poco más sobre las propiedades analíticas, especialmente de las curvas de decir, que fueron las que se trasladaron primero a las B-splines, luego a las superficies de subdivisión y finalmente a las superficies creadas por el algoritmo Kammel-Clark y las cuales son las que hacen que este algoritmo sea bastante bueno para la animación en 3D. Comenzamos viendo un poco más sobre las curvas de Bessier, las cuales son curvas polinomiales que nos permiten aproximarnos a gran variedad de curvas a partir de pocos puntos de control. Esto quiere decir que nosotros, a partir de ciertos puntos de control que nosotros seleccionemos, vamos a crear nuestra curva que vamos a poder manipular, deformar, trasladar y hacer bastantes cosas solamente manipulando estos puntos de control. Esto es lo que la hace muy, muy utilizada en animación principalmente. Otra de las características más importantes de esta curva es que es creada con el algoritmo de DeCastell-Jauw, el cual es un proceso iterativo en el que la curva se va formando por los puntos que se encuentran en segmentos de recta entre los puntos de control originales. Vamos a salir por un momento de esta diapositiva para mostrarles un ejemplo de cómo funciona este algoritmo. Bien, aquí tenemos estos cinco puntos de control que yo previamente seleccioné, los cuales son A, B, C, D y E. Y a partir de ellos se crea esta curva que tenemos nosotros aquí. Perdón por el adelantito. Pero, pues, veamos estos puntos de control. Y lo primero que se va a hacer va a ser crear segmentos de recta que van a ir de un punto a otro. Y con ellos este parámetro T, que es con el que se van, el parámetro va de 0 a 1 y es con el que se van a trasladar de un punto al otro. Si se fijan, estos puntos nada más se mueven en línea recta. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva iteración de la misma forma que la anterior, pero esta vez los segmentos de recta van a ir sobre los puntos que acabamos de crear. Es decir, sobre estos nuevos puntos. Si se fijan, ahora tenemos menos puntos y menos segmentos de recta. Y estos se van a mover con el mismo parámetro. Pero no solo se van a mover en línea recta, ya que se están moviendo al mismo tiempo que los segmentos que lo crean. Entonces estos ya se están moviendo en algo más parecido a una curva. Si se pueden fijar, es de aquí de donde va a salir nuestra curva de desier. Vamos a repetir este procedimiento un par de veces más. Bueno, en realidad, en general, se tiene que repetir hasta que solamente nos quede un segmento y un punto de control. Yo lo hice cuatro veces porque mi curva va a ser de grado 4. Y aquí ya solo nos queda este punto O. Si se fijan, el punto O también se está moviendo solo sobre ese segmento de recta de un lado para el otro. Pero con el movimiento de todos los demás, lo que traza es una curva. Y pues esa es la curva que tenemos aquí. Si se fijan, ahí está. Y se puede ver fácilmente trazada por el punto O. Muy bien. Volveremos en un momento a este ejemplo. Pero ahora vamos a explicar otras propiedades un poquito más teóricas sobre las curvas de desier. Y vamos a ir ahora con la construcción polinómica. Para los puntos de control PI, la construcción polinómica de una curva de desier que queremos crear a partir de ellos se definiría como la función que tenemos aquí en pantalla, donde esta parte B sobre N serían los polinomios de Berenstein. Estos polinomios se definen de esta forma con el parámetro T que les habíamos mencionado anteriormente. Y la primera parte es el coeficiente binomial. Aunque en realidad podemos omitir este cálculo y simplemente utilizar el triángulo de Pascal, el renglón del que obtendremos nuestros coeficientes es el mismo que el del número de puntos de control. O ya visto más en función sobre la curva y su grado, sería un renglón más abajo que el de el grado de nuestra curva. Es decir, para el ejemplo que yo hice de la curva de grado 4, agarraríamos los coeficientes del quinto renglón. Y bueno, vamos a verlo un poco más en concreto en este ejemplo de una curva cúbica. Donde estos son mis cuatro puntos de control y esta sería más o menos la expresión. Si se fijan, los coeficientes aquí son 1, 3, 3 y 1, lo cual corresponde precisamente al cuarto renglón. Y pues también tenemos cuatro puntos de control, cuarto renglón. Todo corresponde. Bien, ahora vamos a ver algunas propiedades de las curvas de Vézier, que justamente son las que les comenté en un principio, que son las que las vuelven óptimas para la animación. La primera que veremos es sobre la convexidad. Y esta dice que todas las curvas de Vézier se encuentran contenidas en la envolvente convexa de los puntos de control. Esta propiedad nos sugiere que nuestra curva o nuestro pedacito de curva, que es el que vamos a utilizar en la animación, va a estar delimitado por cierta área. Y eso da como más control a la hora de hacer la animación y más estabilidad, porque pues por más que la deformemos o algo, no se va a salir desde cierta región que tengamos limitada. Sobre todo es útil para analizar los espacios y toda la animación. Otra de las propiedades es la invarianza bajo transformaciones afines, que como recordarán, estas son la composición de una transformación lineal con una traslación. Y básicamente esta composición de este tipo de transformaciones nos genera cualquier movimiento de los que pueden ser utilizados en la animación. Básicamente esto ya es todo lo que se necesita para una animación. Y no solamente es útil que sean invariantes, porque no se van a deformar más de lo que nosotros queramos. O sea, van a conservar su forma original siempre y cuando nosotros no modifiquemos punto por punto. Y justamente ese es otro detalle de la invarianza, que no necesitamos aplicar esta transformación a toda la curva, sino que con transformar todos los puntos de control, con pasarlos por la misma transformación, vamos a transformar toda la curva. En este ejemplo aquí está nuestra curva original y esta es nuestra curva transformada, pero pues esto se creó solamente transformando cada uno de los cinco puntos de control. Es decir, fueron cinco operaciones sencillitas que nos movieron toda la curva. Ahora, debido a la construcción con los polinomios de Bernstein, y como se fijan en el triángulo de Pascal, que es simétrico, que parece que está como desplegado así a la mitad, las curvas deben ser pues son simétricas. Esto más que nada las hace fáciles de calcular en los ordenadores, ya que nuestro parámetro T, al ser simétrico en los coeficientes, no siempre necesita ir de cero a uno, sino que a veces puede hacer los cálculos nada más con cero a un medio, a un medio, por esto mismo de la simetría en los coeficientes, que más o menos le da estabilidad a las curvas de Bessier. Y pues que son curvas derivables. Esto se ve precisamente por la construcción del algoritmo de Castellau, en la que pues se va trazando con segmentos de recta, y el último segmento por el que va a pasar el punto que la traza sería el segmento tangente. Por lo tanto, estas curvas son continuas, y eso nos ayuda a que no se van a crear cosas raras mientras estamos haciendo la animación. Ahora vamos a regresar rápidamente al ejemplo que les dije anteriormente para enseñarles estas propiedades. Y bien, vamos a quitar un poquito estas iteraciones, porque nos estorban para este ejemplo, pero si vemos, por ejemplo, aquí el polinomio que está en esta curva, pues no es para nada convexo, y la curva obviamente no se queda contenida ahí. Sin embargo, cuando generamos la envolvente convexa, vemos que la curva pues no se escapa de ella. Ok, ahora vamos a ver sobre la invarianza, tenemos esta matriz de rotación, aquí no está transformada, pero vamos a ver que esta matriz está multiplicando solamente a los puntos, y que cuando cambiamos el grado, la curva completa va a girar, no nada más los puntos a los que la estamos aplicando. Y pues finalmente vamos a ver la recta tangente, que como se fijan, aquí la dejé en el puntito O, y cuando va viajando de 0 a 1, que el puntito se mueve, aquí sigue la recta y sigue siendo la tangente. Aquí es donde más fácilmente podemos ver la derivabilidad. Volveremos a la presentación, y ahora veremos que para generalizar las curvas de desier, retomamos la expresión sobre la cúbica, que es la más utilizada en estos procedimientos de animación. La vamos a desglosar y expresar con un producto de matrices de la siguiente manera. Las visplines cúbicas se expresan con este producto que está basado en el anterior, solamente que a través de una serie de cálculos se hicieron modificaciones, por lo que la matriz de coeficientes es un poco diferente que la que tenemos para las curvas de desier. Y bueno, las visplines conservan las mismas propiedades, pero son más fáciles para trabajar en los ordenadores. Ahora, después de esto, Pixar las llevó del 2D a la tercera dimensión para hacer las animaciones características del estudio. Vamos a descomponerla en estas componentes, vector U que es el de nuestro parámetro T, el G que es el de los puntos de control y la matriz de coeficientes. Entonces, la curva que vimos anteriormente está definida por el producto UMG. Sin embargo, como ahora vamos a hacer porciones de planos formados por dos vectores, vamos a cambiar nuestro parámetro T por los parámetros U y V que básicamente harán lo mismo pero en dos direcciones. y retomamos esas matrices y nuestro nuevo producto que nos lo va a crear va a ser este donde agarramos nuestras matrices aparte traspuestas para poder hacer el producto. No les voy a enseñar cómo se ve el producto tal cual porque es una multiplicación muy larga pero básicamente esta es la forma en la que se hace. Y finalmente esto fue lo que dio forma al algoritmo Catmull-Clark sabiendo que esto es a lo que tenía que llegarse luego se formó el algoritmo con el que finalmente pues se llega. Lo más importante al hacer subdivisión es calcular los nuevos vértices a partir de originales aristas y los puntos de cara y de borde. Les voy a enseñar cómo funciona subdividiendo un cubo. Lo primero que calculamos son los puntos de cara que son el promedio de los vértices de cada cara es decir estos van a quedar en el centro de las caras luego los puntos de borde que son promedio de estos nuevos puntos de cara con los vértices originales es decir van a ser el promedio de dos caras que están juntas los vértices de la arista que las une y los puntos de cara que calculamos y estos vértices ya son la tercera parte es los vértices que es lo más complicado se definen pues con esta formulita en los que utilizamos básicamente para calcular todo lo que habíamos hecho anteriormente. si quieren conocer más sobre el algoritmo pueden leer este paper o revisar más de la presentación y pues después de calcular todos estos puntos es la regla que seguiremos para conectar los puntos los vértices y crear las nuevas aristas esta figurita toda que parece como esta figurita rara que está por dentro es el cubo subdividido aunque nada más este es una iteración mientras más lo vamos subdividiendo más va a parecer algo parecido a una esfera pero nunca va a ser completamente redonda sino que van a ser segmentos de recta cada vez más chiquitos y bueno este algoritmo como les mencioné anteriormente sirve para crear desde cosas tan simples como una esfera a partir de un cubo a los personajes más complejos como por ejemplo fue utilizado ya en las posteriores producciones de Toy Story que salieron después del cortometraje del juego de Jerry y esto se utiliza en técnicas de animación de todo tipo no nada más para las películas ni para las de Pixar sino en videojuegos en diseño y etcétera y eso es todo por mi parte muchísimas gracias por escuchar su plática quedo a su disposición en el correo que está en la primaria diapositiva para cualquier duda comentario o curiosidad sobre la animación y este algoritmo y pues muchas gracias 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 Gracias.